Diego Vargas, me imagino que feliz con este nuevo título. ¿Qué es lo que sientes personalmente luego de alcanzar este título de campeón de los barrios? Personalmente nada, solamente agradecerle a toda la gente y luego apoyar a todos mis compañeros que sacaron la cresta corriendo en la cancha. Solamente eso no, y a la gente que no está con nosotros en este momento. ¿Por qué crees que lograron este título? ¿Qué tiene Atlético de Las Vegas que no tuvo otro equipo? Yo creo que lo más importante es un compañerismo inmenso y cada vez que caímos lo apoyamos entre nosotros mismos. Gracias a Dios se los dieron las cosas. ¿Ahora qué esperan en el campeonato ahí en Raguay Alto? Tratar de salir campeón, porque ya como dos años ya que no hemos salido campeón. Así que vamos a tratar de hacer lo mismo lo que veníamos haciendo en la Supercopa.